Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Soy Rubén Ríos, servidor. ¿Qué carro es el que corre? Un Renault 5, modelo 77. ¿Tiene algún nombre? El Chiliches. ¿Perteneces a algún grupo? Somos del Retro Automóvil Club, Renault Oaxaca. ¿Y qué tal? ¿Cómo sentiste el evento y la pista? ¿Qué te pareció? ¿Que no habían topes? ¿Estaba licita? Estuvo muy bien, nada más con sus obstáculos de la arena, que es lo que hace que nos enterremos al dar la vuelta, pero es lo que llama la atención, porque levanta el polvo y tienes que estar muy atento de seguir la pista y no salirte de ella. ¿Y en qué lugar es el que quedaste, guau? Segundo lugar. ¿Y a qué le dedicas el triunfo? ¿Algún patrocinador que quieras mencionar? Pues a todos, a todos los amigos que estamos acá compitiendo como buenos amigos, porque la cuestión es venir a divertirnos, no venir a ser tóxicos, sino ser buenos amigos, divertirnos y pues a ustedes, gracias a máxima velocidad por hacer esos eventos. Pues puedes invitar a toda la gente de máxima velocidad para que vengan a este tipo de eventos. ¿Quiénes tienen sus caminos ahí estacionados? Pues los invitamos a todos los cuatres renoleros, los invitamos a venir a participar, para ser cada día más participantes, para ser más participantes, también los que traen bochos, el open, hay espacio para todos y nos venimos a divertir en domingo. Bueno, muchísimas gracias y felicidades. Gracias. avimos de vino, buscá bailar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así! ¡ från se! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!